SDP Noticias México El salario mínimo llegue a 171 pesos Estamos platicando con diversos sectores productivos y el Banco de México para ver de qué manera poder ir incrementando, progresivamente, el salario mínimo, indicó la que sería la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS, Luisa María Alcalde La maestra en derecho explicó que el plan es que cada año vaya aumentando gradualmente alrededor de 15,6%, para que al final del sexenio sea de 171 pesos Actualmente el salario mínimo es de 88,36 pesos Para esto, no sólo se requiere un recorte del gasto corriente, también una inversión del sector privado y mejorar las condiciones laborales del país También abogarán, por, el entorno del diálogo social y productivo, mediante el impulso a la negociación colectiva auténtica, y, se pueda mejorar el resto de los salarios Atendiendo a las características y condiciones en cada rama económica, dijo alcalde respecto al aumento al salario de profesiones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Sobre el programa, jóvenes construyendo el futuro, que contempla dar capacitación a 2.600.000 jóvenes en todo el país con un apoyo mensual y que costaría 110 millones de pesos, también será facultad de la STPS llevarlo a cabo, comentó Con información de Excelsior